Creo que voy a volver a ver ya mi mañana. El millonario patrimonio de Talina Fernández. La reconocida presentadora, conocida como la dama del buen decir, dejó un legado millonario y ahora surge la incógnita. ¿Quién se quedará con su fortuna? Yo creo fielmente en el más allá. A lo largo de su exitosa carrera en la conducción y la actuación, Talina logró hacerse de varios inmuebles, joyas y prendas de lujo. Entre ellos, una lujosa mansión en Tequesquitengo, valuada en 3 millones de pesos mexicanos. Así como otras dos propiedades en la Ciudad de México y Acapulco. Pero eso no es todo, ya que la famosa también obtuvo muy buenas ganancias gracias a su participación en diversos proyectos audiovisuales. Destacó en el exitoso programa MasterChef México, donde su sazón conquista a los exigentes jueces y al público. Además, se sabe que tras la muerte de su hija María Dalevi, Talina Fernández asumió la responsabilidad de administrar la herencia de sus tres nietos, María, José Emiliano y Paula. Sin embargo, en los últimos años, la estrella confesó haber enfrentado dificultades económicas. Incluso tuvo que vender algunas de sus valiosas joyas debido a la falta de empleo y una profunda depresión que la llevó a cuestionar su utilidad. Afortunadamente, la suerte pareció sonreírle nuevamente a Talina, ya que consiguió nuevos trabajos, como su participación como conductora en Sale el Sol y en MasterChef Celebrity. Además, tenía un podcast junto a su nieta María. Por otro lado, se conoce que Televisa la liquidó con un millón de pesos e Imagen Televisión también. Y en Imagen Televisión también la liquidaron en el 2020, pero se desconoce cuánto le dieron. Ahora, todos esperan con ansia la lectura del testamento de Talina en las próximas semanas. Aunque se desconoce quiénes serán los afortunados herederos, se presume que sus hijos Gerardo, Patricio y Juan Jorge tendrán un lugar destacado en la repartición de la fortuna. En cuanto a sus nietos, seguro les dejará algo a su nieta María, la hija de Mariana Levy, con quien tenía una muy buena relación. Y quizás le deje algo a sus otros nietos, pero en menor cantidad. Nunca en 50 años en la tele se me ha salido una mala palabra. Pero bueno, en otros temas te cuento. ¿Por qué a Talina Fernández le decían la dama del buen decir? Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.